Luka, fue doloroso verte. ¿Vienes? Algo huele mal con ustedes dos. Van a vernos. Ya vi el problema. Tienes un Bruno en la cabeza. Hakuna Matata. Tienes un Bruno en la cabeza. Soy Vanessa y estoy súper feliz. Por esta ocasión vamos a dibujar el monstruo marino, pero de Alberto. Espero que se queden a verlo. Ya saben la referencia, los detalles. Me voy a callar, voy a ir súper rápido porque estoy haciendo varios videos y no voy a poder con tanto dibujo y habla y habla y habla. Así que me voy a callar. Vamos a empezar con Alberto. Conseguimos los materiales Prisma Color Premier y Pasteles Rembrandt. Yo tengo lila, azul, azul índigo, dos tonos azules y tierras también. Vamos a utilizar gris, gris medio, azul ultramar, azul celeste, azul talo, verde sin abrio claro y oscuro. También amarillo, medio, tierra siena y siena. Y vamos a empezar con un círculo a bocetear. Ya saben, en el centro de la hoja y en la parte superior de ese círculo vamos a hacer un cuadradito, una figura geométrica otra vez. Y vamos a empezar con los ojos. Dentro de ese cuadrado que dibujamos, vamos a empezar con un ojo súper grande. Vamos a darle forma al rostro que tiene una parte larga en la parte superior y hacia abajo es un redondito, es un círculo. La distancia entre cada ojo es aproximadamente de dos centímetros, algo así. Los ojos tienen que quedar más o menos del mismo tamaño, aunque la dirección del iris está viendo como diferente lado. No sé, está medio raro. Por ese detalle no nos vamos a preocupar tanto. Y vamos a dibujar también sus cejas que están algo preocupadas. Vean, ahora nos vamos a la parte de sus cachetes. Las nariz solamente son dos bolitas y tenemos casi el boceto listo también. Es súper fácil, ya vieron la boca también. Está cerrada, lo bueno que encontré una foto donde tiene la boca cerrada. También lo pueden poner los dientes si quieren. Y vamos a empezar a dibujar nada más algunas ondas de su cabello que son en forma circulares también. Pueden hacer ahí algunas formas geométricas si quieren primero y después le dan ese detalle. Y bueno, yo hice unos circulitos nada más, vean, medio círculo, media luna y poco a poco detallando eso el cabello. Y ahora vamos a dibujar las orejas que tienen una forma de aletita. Entonces solamente hacemos un detalle como si fuera un mini triángulo, pero le vamos a dar los ángulos en las puntas y el cuello también. La parte de abajo de su camisa. Los brazos solamente alcancé a dibujar un poquito de su brazo y también un dedo por ahí. Vamos a dibujar nada más su mano que tiene forma también como de pescado. Y vamos a empezar con el color amarillo. Empezamos con el fondo de la cuenca del ojo amarillo, medio después y un poco de gris. Solamente esos tonos. Después un poquito de verde sin abrio oscuro para delinear y negro. Vamos a aplicar aquí tres verdes. Verde sin abrio claro, también verde manzana, verde oscuro y un poquito de negro. Y ya le da la profundidad, la pupila color negro, ya saben. Y difuminamos el puntito de la luz. Le dan brillo, algo así, y se ve hermoso. Vean qué ojo tan bueno. Y como siempre me pasan desgracias, se me borró el clip, pero ya saben qué hacer con los ojos el amarillo. Y vamos a mezclar ahora azul ultramar para la piel. En este lado del rostro que hay bastante sombra. Un poco de lila o violeta también pueden mezclarlo. En esos dos tonos, vean violeta por aquí. Y también azul índigo para oscurecer más la zona en el azul, que va a ser su sombra. O también pueden utilizar otro color un poquito más oscuro, pero yo intento no meter negros. Así que vamos a delinear por aquí con azul ultramar también el ojito. Y vean esa tonalidad. Aquí voy a empezar otra vez con azul ultramar y otra vez violeta de este lado. Un poquito de lila también que hace un poco de luz. Vean aquí también. Y un poquito de rosado le mezclé en este lado del rostro, que hay más luz. Tenemos la ceja con azul índigo más potente y negro también. Y vamos a empezar también a hacer algunas luces con el lila, para que parezca agua que está un poco húmedo por ahí. Algunas ondas en la frente. Ya saben que eso es después. Los detalles son después. Primero aplico el color de base. Por aquí azul talo. Y también mezclamos con lila. Estos tonos más claros, lo ven. Aquí otra vez lila. Un poco de violeta. Y aquí un poco de morado más intenso. Otra vez azul ultramar. Aquí le da el volumen. Y azul índigo para la sombra más potente. También igual en los hoyitos de la nariz. Azul índigo y azul celeste. Y un poquito de luz alrededor. Y la boca igual con azul índigo. Un poco de lila y violeta. Y algo así quedó. Observan ese detalle de las luces. También aquí un poquito de blanco puro en ese brillo. Lila. Y ahora vamos a empezar con mucho detalle también. No vamos a dejar esto así. Ahora vamos a poner gotitas también de agua. Que estén cayendo sobre el rostro. Vean aquí hay un poco más de luz. Con blanco puro aquí sí utilicé de plano. Porque el lila no le daba esa luz. Entonces con un poquito de lila y blanco puro. Y también esos detalles de luz. Vamos a hacer gotitas. Ya saben que hacen la forma de la gotita. La difuminan y le ponen unos puntos de luz más intensos. Para que brille hermosa. Y poco a poco la verdad es que no es tan realista. Ahora el cabello azul índigo. Y también azul ultramar mezclado con lila. Y también aquí voy a poner unos tonos rosados. Con magenta. Para que se vea la diferencia de tono. Y también les puse por aquí un poquito de azul índigo. Y negro también para los detalles en ese cabello. Cada una de las lunitas medias lunas. Porque ya no son chinos. Aquí vamos a darle la intención del chino. Pero combinado con ese estilo de monstruo marino. Esas ondas en el cabello. Vean aquí utilizamos el magenta. Después el azul. El azul ultramar. Después azul índigo para la sombra por aquí. Y un poquito de negro. Y también pueden mezclar con lila esos detalles de luz. Para que brille el punto del cabello en la parte superior. Y aquí otra vez el color magenta. Otra vez azul. Poco a poco. Cada uno de los chinos. Recuerden que son un poquito más grandes. Porque su pelo es aún más abundante que el de Luca. Por aquí vamos a hacer ese detalle. Y ahora me voy a pasar con sus orejas en forma de aleta también. Con azul ultramar y azul índigo. Aquí vamos a utilizar mucho esos dos tonos. Es súper sencillo. Y también el lila. El azul talo para hacer más sombra. El color morado también. El violeta y el magenta. Vean aquí tonos rosados. Y mezclamos, mezclamos. Y detallamos también. Hacemos gotitas por aquí. Otras dos por acá. Y lo mismo haremos con el cuello. Pero aquí hay más sombra. Porque obviamente pues todo lo que se oscurece en la parte de abajo. Entonces aquí sí mezclé azul índigo más intenso. Junto con un poquito de tonos oscuros. Y el negro también por ahí. Unas sombras en los brazos también. Hacemos sus escamas. Y en la mano igual. Los mismos tonos. Azul ultramar, magenta, lila. Azul índigo para oscurecer aquí. Otra vez azul talo por aquí. Un poco más claro. Vean y hacemos los detalles de sus escamas. Y las escamas tienen brillo. Entonces hacemos esos detalles mojados. Recuerden que salen del agua. Y quedan así. Se van a secar. Amarillo medio y amarillo claro. También para la playera. Y un poquito de color crema ahí. Mezclé. Ahora el fondo. Solamente voy a utilizar aquí algunos azules. Azul aqua también. Azul celeste. Y mezclé con un toque de blanco. Para hacer las olas del mar. Que se ven a la lejanía por ahí. Azul índigo también. En las sombras de las olas. Aquí vean azul aqua, azul celeste. Luego azul índigo. Difuminé por ahí. Nada más un detalle. La verdad es que el fondo. No siempre tiene que ser perfecto. A mí me gusta hacerlo un poco borroso. Para que el personaje principal. Brille y destaque. Ya saben. Aquí un poco de montañas. Vean. Solamente hice bolitas de diferentes tonos. Siena. Verde. Verde olivo. También un poquito de café. Y negro por ahí. Café otra vez. Verde sin abrio. Esos tonos tierra. Amarillo también por ahí. Siena otra vez. Café. Y unas bolitas. Solamente para que parezcan las montañas en la parte de atrás. Una nubecita por ahí. Y muchas gotas. Otra vez. Poco a poco. Porque está salpicando. Todo por ahí. También en el fondo están cayendo algunas gotas. Igual que el monstruo marino de Luca. Que también tenía muchas gotitas. Igual en la parte de la cabeza me faltaban. Se me estaban olvidando. Es muy sencillo hacer esas gotitas que hago yo. Nada más les digo que hago una forma de circulito medio chorreado. Le difumino. Y después le aplico dos puntos de luz bien intensos. Para que brillen. Y también pueden mezclar algunas sombras si quieren. Pueden ponerle alrededor un tono más oscuro. Para que brille más. Pero siento que no se necesita tanto. Es más animación. No tan realista. No tan extremo. Vean aquí otras gotas más grandes. Y listo. Ya casi lo tenemos. Espero que les haya gustado. Y lo intenten hacer. Porque este es otro nivel de dificultad. Vamos a afirmar lo que siempre se me está pasando. Entonces me recuerdan que lo tengo que afirmar. Y grabé un TikTok. Si les haya gustado los dibujos. Los mando besitos en sus cachitos o en sus pompis. Les voy a mandar un saludo a Frida Hernández. Perla. Karen. También Helen. Mimico Kawaii. Samuel Arts. Aden Alair. Alex Adair. Sara Corrado. Akrix. Tof. Alex. Guillermo. Cristian. Cristian. Gerardo. Klepik. Ángel Aguilar. Paola. Santiago. Tomás. Verónica. Sofía. Ayana. Justine. Armenta. Amalia. Nico. Ay. Ya se me salió otra vez. Julio César. El Pato Arts. Agustín. Leonardo. Dibujos. Nemorio. Jimé. Yanny. Y Samuel. Sammy. Raúl. Color. Agustín. Vera. Gigi. Bicho. Megan. Ángel Cruz Cruz. Darío. San Muento. San Muento. Isabela. Dulce Da Vinci. Me encanta el italiano ustedes. Xvixbox. Megan. Anaira. Felipe González. Star. Dulce Da Vinci. Juliana. Adriana. Maximiliano. Sonic. Allison. Adolf. Adriana. Ana Hernández. Agustín. Flavia. Alejandro. Leonardo Sánchez. Dulce López. Daniel. Elena. Cómo dibujar paso a paso. Elías. Azarate. Sarit. Sacron. Y también Goron Black. Mateo. Evelyn. Digit. Vanefans. Adrika. Alonso. Jared. Megan. Virginia. Ávila. Sarit Sánchez. Bayron. Las Flipantes Aventuras de Gus. Megan. Angélica. Molina. Michelle Aliaga. Elfraín. Sandra Hermosa. Sergio. Luz Hernández. Gabriel Velasco. Megan. Carlos Ángel Hernández. Sele Hermosa. Isaac. Los amo mucho. Les mando besitos. Espero que alcance a mandarles a todos. Hagan sus videos. De Luca. Amo. Altyaz puesском. Amo. Gracias por ver el video.